En Kengan Omega acontece un torneo que para muchos es un relleno, para otros un torneo de los más fuertes y para algunos otros una real decepción. ¿Cuál de los tres considero que es? Sinceramente por ahora no sé, te dejo a ti opinar en los comentarios. Lo que sí este torneo ya ha culminado con su primera ronda de peleas y el día de hoy responderemos a la pregunta del milló. ¿Es la pelea de Gaolan vs Yurota épica o mediocre? Esto lo valoré en tres puntos, personajes, peleas y el final. Cada uno tendrá una calificación mínima de cero puntos y una máxima de tres puntos. Y puedo dar un punto especial por alguna sorpresa que me haya dado la pelea, lo que da un total de diez puntos. Así que sin más, empecemos rápidamente con este video. Número 1. Personajes Aquí tenemos asegurados los tres puntos señores porque tenemos a Gaolan, uno de los personajes más queridos del fandom y que personalmente me ha ido gustando su evolución como luchador y al God a lo mejor que ha parido purgatorio, sí señores. Yurota Arashiyama, el único luchador que tiene un stand pero ese es otro tema. Esta pelea propuso dos artes marciales tan distintas que generaban bandos a favor de Yurota o a favor de Gaolan. Y eso en lo personal es lo que disfruto de las peleas. Necesitan tener a personajes potentes de ambos lados si no se convierten en una pelea predecible y hasta aburrida en ocasiones. Nuevamente tiene tres merecidísimos puntos, es más, si pudiese darle cuatro le doy cinco. Muy buena elección de personajes. Número 2. La pelea de Yurota vs Gaolan. Señores, me ha sorprendido que a muchas personas no les haya gustado esta pelea, hay otras personas que la adoran y otras que no tanto. Y en esta ocasión tengo que admitir que soy del team del que le gustó la pelea y voy a decir por qué. En primer lugar, como mencioné en el apartado de personajes, fue un lujo, eso ya tiene una puntuación aparte, pero muy aparte son luchadores que tienen artes marciales muy entretenidas de ver. Yurota es el personaje para mi gusto más peligroso entre estos dos, porque un buen lanzamiento en serio te mata. Gaolan no se queda atrás. El boxeo y el Muay Thai lo hace un luchador completo, pero no creo que sean inmortales sus ataques. Considero que la pelea iba más a favor a la victoria de Yurota. Ahora, ambos aportan a la coreografía de esta pelea, pero con distintos roles. En todo momento vemos a un Gaolan activo que atacaba al 100% y hacía que Yurota siempre esté a la defensiva. Pero no confundamos, esto es lo que quería Yudoka, buscaba solo un instante para destrozar a Gaolan. Y señores, algo que noté es que esta pelea es muy parecida a la pelea de Gaolan vs Kanohito, por cómo se desarrollaba la pelea. Gaolan se veía dominante en un primer momento y hasta pone su cara rara cuando empieza a usar el Muay Thai. La diferencia obviamente fue el desenlace, que para mí fue impactante. Pero siguiendo con la pelea, algo que me encantó fue el papel de Yurota. Sí, todo vimos a Gaolan dominando en teoría, pero si analizamos más, Yurota era un tanque viviente. Dios mío cómo soportaba ese esquizofrénico y no demostraba cara de dolor que era lo más placentero. Y no solo eso, Yurota necesitó solo una mano para destrozar a Gaolan de un lanzamiento. Gracias a la rápida reacción del tailandés, este supo amortiguar la caída con sus brazos, pero créanme salió bien lastimado. Y demostró que Yurota tiene bien merecido el título de haber vencido a Kanohito. Esta pelea me encantó, yo le voy a poner dos puntos. Lo único que me hubiese gustado es que la pelea dure un poco más. Sí, es raro que lo diga, pero me hubiese gustado que la pelea dure un poquito más. Por lo general siempre digo lo contrario. Y es que desde mi punto de vista tenía un potencial enorme. Es más, me hubiese gustado que Gaolan se coma un lanzamiento de Yurota a su 100% y lo deje hecho papilla. Y al final, bueno, le den ese plot twist tan fino como lo hicieron tal cual en el manga. Nada más que agregar. Número 3, el final. Vayamos con mi parte favorita a esta pelea. Muchos dijeron que Yurota fue un vendeumo y para nada estoy de acuerdo. Yurota sabía lo que estaba haciendo, pero cometió un grave error. Planeó todo su enfrentamiento por lo visto en la batalla de Gaolan contra Medel. Y eso le costó la victoria. Sabía que Gaolan es una persona descuidada y confiada con los agarres. Y cuando llegó el momento, no tomó precaución y recibió un rodillazo pleno de Gaolan. Dándonos ese plot twist fino y sobre todo a un Gaolan que reforzó su talón de Aquiles. Y me refiero obviamente a los agarres. Algo que un luchador como Caneda le demostró al tailandés, pero que finalmente Medel supo aprovechar a su 100%. Volviendo al final, considero que tiene merecidos sus 3 puntos. No me esperé esa victoria ni ese final y me pareció orgánico y natural sobre todo. Y lo digo porque generalmente en Omega se lanzan unos finales que son más parecidos a un guionazo. Cosa que en esta ocasión, pero solo en esta ocasión, he visto que no ha pasado. Bien merecido esos 3 puntos. Señores, como podrán notar, hasta ahora tiene una puntuación de 8 de 10. Debería de dar un punto extra por la pelea en general. Yo creo que le voy a dar medio punto por el plot twist y porque hicieron que me vuelva a gustar una pelea después de mucho tiempo. Así que bien merecido, 8.5 de 10, mejor nota imposible. ¿Cuál es la tuya? No se olviden de poner sus comentarios en la descripción de este video. Ahora sí viene la pelea que todos esperan y es la de Justin Bieber vs. Hikaru Umogake. Dos personajes que estoy seguro que mueren por ver y conocer. Estoy hablando con sarcasmo obviamente. Así que espero que apoyen este video para ver cómo destrozo a Justin y a Hikaru en el próximo video. Juro que les daré sin vaselina. Así que sin más, yo soy Mr. Ginn y nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!